Dana Paola cautivó con su belleza al niño Oxxo y sus miradas de amor se hicieron de inmediatamente virales. Durante una alfombra roja la cantante lució un vestido negro que dejó con la boca abierta al joven influencer. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.